Hablar de las preferencias apostólicas universales de la Compañía de Jesús es ubicar los llamados de Dios a la comunidad ignaciana en este mundo y en estas horas tan complicadas para la humanidad. Estos llamados se insertan en la misión histórica de la Compañía de Jesús, el servicio de la fe y la promoción de la justicia en el mundo. Es una misión de reconciliación y paz. En este sentido, en nuestra Universidad Ibero-Puebla podemos sugerir algunos aportes que se han hecho en torno a las cuatro preferencias apostólicas universales. Respecto a la primera preferencia, mostrar el camino hacia Dios, rescatamos tres esfuerzos. Primero, el acompañamiento y la cura personalis a la comunidad universitaria durante la pandemia. Segundo, la formación de profesores y colaboradores en la espiritualidad ignaciana y el modelo educativo humanista integral de la Compañía de Jesús. Y tercero, los servicios de animar la vida, la fe, la oración y la esperanza con la celebración de la Eucaristía y diversos servicios pastorales ofrecidos a la comunidad universitaria. Sobre la segunda preferencia apostólica de caminar junto a los descartados del mundo, recuperamos, primero, todo el trabajo de formación y reflexión en la comunidad universitaria sobre la realidad de los más desfavorecidos en la sociedad. Segundo, todo el programa de investigaciones científicas sobre las principales problemáticas de desigualdad en la región. Y tercero, el trabajo de acompañamiento integral en lo jurídico, lo de derechos humanos, lo psicológico, lo espiritual a grupos en condición de vulnerabilidad, como es el caso de mujeres, niñas, personas migrantes, refugiadas, la comunidad LGBT, desaparecidos y sus familias, comunidades en defensa de la vida y el apoyo a proyectos de economía social y solidaria. Sobre la tercera preferencia de acompañar a los jóvenes, destacamos, primero, mantener y cuidar el modelo educativo y la salud de la comunidad universitaria en medio de la pandemia, el diseño de protocolos de salud y equipos de monitoreo, la reconversión de las plataformas tecnológicas, la formación de profesores y la adaptación de infraestructura. Segundo, el seguimiento y evaluación del desempeño académico de profesores y alumnos. Y tercero, el cuidado y seguimiento de la situación personal y emocional de alumnos. Y respecto de la cuarta preferencia apostólica, que se refiere al cuidado de la casa común, aquí los esfuerzos son, primero, los compromisos con el medio ambiente, con un campus sustentable y acciones ambientales de impacto, como la estrategia de cero basura, manejo de residuos, políticas de medio ambiente, educación ambiental y paneles solares. Segundo, los compromisos de impacto social que tienen que ver con el programa de becas, las tutorías y acompañamientos a alumnos. El programa del voluntariado, el apoyo financiero a alumnos por los impactos del COVID-19, así como las reflexiones y conferencias sobre la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Finalmente, como un concluir sin terminar, comento que posiblemente, por el momento actual del mundo, tendremos mucho más retos que saldrán, como los rezagos e impactos que se van sumando por la pandemia en el país, por lo que habrá que seguir discerniendo en comunidad apostólica en dónde se hace el bien mayor y más universal, con quién o quiénes tenemos la mayor deuda histórica y a dónde ir a donde otros no van, como forma de responder a los signos de los tiempos. Villa Ibero, nuestra residencia universitaria, a la que le dan vida los corazones, las risas, las aventuras de chicos y chicas descubriéndose fuera de su hogar, de un día para otro se quedó sin los buenos días que retumbaban en los pasillos. Durante estos meses, sin la presencia física de los corazones que laten en comunidad y dan vida a la villa, logramos ampliar nuestra mirada hacia la comunidad foránea de la universidad, con talleres de formación integral y de acompañamiento que llegaron para quedarse. Con esto corroboramos que los foráneos compartimos más que solo venir de otras ciudades. Somos una comunidad que se adapta constantemente al cambio, que fluye e influye en la ciudad en donde estemos. ¿Cómo adaptar un espacio que ha sido concebido como un hogar fuera de casa, generador de comunidad, de apoyo y desarrollo integral, pero esta vez con estudiantes y colaboradores que estaban en casa, donde sea que esto fuera? Así empezó y continúa el reto. Somos comunidad en y fuera de Puebla. Hoy, el amor a nuestra comunidad nos orienta a cuidarnos desde donde sea que estemos, físicamente en la villa, en nuestros lugares de origen o en cualquier lugar en donde nos encontremos. Nos impulsa a priorizar nuestro bienestar y crear espacios de encuentro para sostener estos puntos de unión que hemos fortalecido en nuestras queridas villas. Una de las circunstancias más complicadas fue de cómo regresamos, cómo regresamos a la villa después de tanto tiempo y no es una villa a la que estamos acostumbrados. Al final de cuentas, la esencia de la villa siempre ha sido la diversidad y la cantidad de personas que uno sale de su habitación y se encuentra con un mundo de gente haciendo un mundo de actividades y ciertamente el estar y que no haya tanta gente pues es impactante que en este momento sientes que ya no es el mismo lugar. Una vez que eres un residente es muy difícil simplemente desvincularte de todo lo que involucra estar en la villa. Entonces, se llevaron a cabo diferentes talleres de diferentes cursos, algunos más formativos, algunos más recreativos, pero que justamente podíamos inclusive trabajar desde la resiliencia, trabajar desde la creatividad y seguir llevando poco a poco esta esencia de Villa Ibero que realmente son los vínculos que generas en ese espacio y con pandemia sin pandemia yo creo que esa siempre va a ser la esencia de Villa Ibero, el compañerismo que formamos a través de la convivencia. Ciertamente el regresar es un reto pero que no va a ser imposible y que la esencia del compañerismo del cuidado por el otro más ahora en las cuestiones de salud son cosas que van a perdurar y que siempre han estado pero yo creo que en estos tiempos difíciles por decirlo de alguna forma son los que más salen a flote todo este compañerismo esta preocupación por el otro yo creo que esa es la esencia de Villa Ibero el compañerismo. En la Ibero Puebla trabajamos para la mejora continua a partir de modelos de planeación y evaluación institucional revisión permanente de procesos administrativos y académicos seguimiento de egresantes y egresados evaluaciones docentes y procesos de acreditación institucional y de programas académicos estamos convencidos de que la evaluación es sustancial y las acreditaciones al ser una mirada externa nos permiten comparar prácticas institucionales para evidenciar la vigencia y pertinencia de nuestros procesos con esto abonar al cumplimiento de nuestra misión durante la pandemia han continuado los procesos de acreditación en la universidad se han adoptado mecanismos virtuales para la entrega de evidencias y las visitas de verificación desde el trabajo conjunto de las coordinaciones académicas y las áreas responsables de apoyar estos procesos hemos podido demostrar nuestra calidad académica y la vida universitaria desde la distancia desde mayo del 2020 se concluyeron nueve procesos de reacreditación para las licenciaturas en administración de empresas comercio internacional contaduría y estrategias financieras dirección de recursos humanos economía y finanzas psicología y procesos educativos así como administración turística y de la hospitalidad tenemos dos procesos abiertos de reacreditación para diseño industrial e ingeniería de negocios y hemos concluido un proceso de seguimiento intermedio para el programa de arquitectura ante los acontecimientos que se dieron como consecuencia de la pandemia en las preparatorias Ibero nos dimos a la tarea de repensar y rediseñar algunos procesos tanto académicos de formación ignaciana y administrativos para poder seguir garantizando una formación integral de los alumnos y alumnas así como un acompañamiento en las distintas dimensiones para toda la comunidad advertimos que los retos nos exigían aportar y generar en nuestra comunidad la capacidad de sobreponernos a la adversidad que nos afligía por tanto se diseñaron y realizaron diversas acciones que conllevaran a educar en resiliencia comunitaria y con ello adaptarnos y reconstruirnos del mejor modo posible en tal sentido y en el marco de la campaña universitaria educar en resiliencia comunitaria el camino hacia la memoria la verdad y la justicia cada preparatoria llevó a cabo proyectos de aprendizaje que combinaran las dimensiones afectiva emocional y pedagógica dando como resultado productos individuales y colaborativos desde las distintas asignaturas en la prepa Tlaxcala se hicieron revistas monografías periódicos digitales y hubo diversos talleres dirigidos a toda la comunidad con temáticas como familias constructoras de paz acompañamiento y cura personalis en la familia interioridad para jóvenes y comunidad resiliente sembrando amistad social con la intención de que el arte fuera el medio para fomentar el diálogo y la reflexión la prepa Puebla creó y vivió el evento artístico Transformarte en un ambiente virtual donde participaron las preparatorias de la red de colegios jesuitas y se construyó un espacio cultural sensible y creativo donde estudiantes docentes colaboradores y familias abrigaron la posibilidad de la transformación de la realidad a través de propuestas que involucraron a todos los talleres artísticos finalmente el ciclo escolar se cerró con el coloquio para profesores donde recibimos más de 45 ponencias en las que los docentes compartieron sus aprendizajes durante todo este año que vivimos en la virtualidad la universidad iberoamericana ha emprendido las siguientes acciones en apoyo a colectivos y causas sociales en materia de derechos humanos una de ellas es el acompañamiento a colectivos y familiares de personas desaparecidas en el estado de puebla en donde el instituto de derechos humanos ignacio yacuría junto con el observatorio de participación social y calidad democrática y la coordinación de la licenciatura en derecho impulsaron una agenda de incidencia frente a la iniciativa de ley en materia de desaparición de personas para el estado de puebla ley que fue presentada en julio de 2020 al congreso del estado y elaborada por esta universidad junto con los colectivos de personas desaparecidas y la comisión de derechos humanos del congreso ley que se encuentra en espera de su discusión y adopción así se acompañó a los colectivos en la emisión de pronunciamientos públicos con un conjunto de postales bajo el hashtag ley de desaparición de puebla ya con ruedas de prensa y distintos oficios dirigidos al congreso en donde se exigía la discusión inmediata de la iniciativa en el marco de un parlamento abierto también se presentaron dos amparos desde la clínica jurídica por la omisión legislativa otra de las acciones que se ha desarrollado es la orientación jurídica y psicosocial a víctimas de violaciones a derechos humanos en donde se documentaron 14 casos de violaciones a derechos humanos y se realizaron nueve acompañamientos jurídicos a las víctimas una acción más es la que se desarrolla en el marco de la clínica interdisciplinaria de derechos humanos en donde se ha continuado acompañando la exigibilidad de los derechos humanos con las organizaciones de la sociedad civil los colectivos y las personas defensoras a través de las mesas de derechos económicos sociales y culturales la mesa de niños niñas y adolescentes y la mesa de género finalmente en el marco de la plataforma de la Ibero Puebla Guayacocotla e Instituto Oriente se han estado realizando una serie de actividades con las organizaciones de la sociedad civil de la zona y las comunidades de base en cuatro campos de acción el primero en la defensa del territorio el segundo en las violencias el tercero la participación social y el cuarto en el campo de migración en la Ibero Puebla tenemos la convicción de que nuestra misión de formación y transformación requiere de construir junto con otros es así que en estos meses profundizamos nuestras relaciones externas para favorecer la empleabilidad de nuestros estudiantes se tuvieron 24 encuentros con empresas líderes nacionales e internacionales para prácticas profesionales y empleo alrededor de mil estudiantes realizaron sus prácticas profesionales presenciales y a distancia tanto en México como en el extranjero se ofreció por primera vez el programa Mi Proyecto Freelance para dotar de herramientas a jóvenes que aspiran a ejercer su profesión de manera autónoma este programa aunado a Emprende Ibero y a la formación del Consejo Estudiantil de Emprendimiento fortalece el carácter emprendedor de nuestros estudiantes desde educación continua con una oferta pertinente y en modalidad a distancia se ofrecieron cursos y diplomados a público nacional e internacional destacan los programas en alianzas con otras universidades jesuitas y con organismos nacionales e internacionales la Ibero Puebla es por segunda ocasión coorganizadora del premio Ada Byron a la mujer tecnóloga el cual cuenta con capítulos en España Argentina y México desde su fundación la Ibero Puebla ha otorgado miles de becas estudiantes hoy seis de cada diez estudiantes cuenta con algún tipo de beca o apoyo económico para sostener este apoyo junto con nuestro patronato económico se ha instituido el primer fondo de becas de la Ibero Puebla el cual encontrará sustento en diversas estrategias como la campaña sigue adelante y el programa de donativos recurrentes uno para los demás mantuvimos la cercanía de la universidad con el exterior a través de siete recorridos virtuales interactivos y cuatro eventos masivos promocionales en modalidad virtual con el fin de posicionar a la institución en los campos de la innovación la tecnología la política la sustentabilidad y el género se diseñaron las cátedras MAGIS componentes de referencia nacional e internacional junto con las universidades del sistema universitario jesuita se llevó a cabo el segundo encuentro nacional anual de orientación vocacional con un aforo de 878 orientadores de todo el país nuestras campañas digitales nos permitieron mostrar la propuesta de la Ibero Puebla a más de 40 millones de usuarios de redes sociales hoy la Ibero Puebla es un referente de apertura y compromiso seguimos caminando con la convicción de que nos debemos a nuestra sociedad y de que hemos de seguir siendo agentes de cambio esperanzador para la misma de la IberoPuebla la Cedrú de la IberoPuebla Gracias.